Puebla, pues, al filo del mediodía de este martes 18 de diciembre fue sepultado en Acatlán de Osorio el cuerpo de Alejandro Herrera Estrada, alias, el chino, presunto líder de la banda de los rojos, originaria del estado de Guerrero, pero que opera en la región mixteca. Alrededor de las 12 del mediodía horas un cortejo fúnebre acompañado por una banda de música fue visto pasar por calles de Acatlán, conformado por un grupo reducido de personas y algunos vehículos mismos que llegaron hasta el Panteón Municipal. De acuerdo con versiones extraoficiales, se trata del cuerpo del chino. Las fuentes indican que el líder criminal fue abatido la tarde del 17 de diciembre en una casa de seguridad en el municipio de Aguazotepec, en la Sierra Norte del Puebla, donde también mantenía disputa por el territorio con otra banda delictiva. Ha trascendido que en este enfrentamiento su esposa se encuentra herida y que no acompañó al cuerpo de su esposo al sepelio, el cual estuvo rodeado por familiares y amigos. Sobre el caso, ninguna autoridad de la zona norte tiene reporte sobre un presunto enfrentamiento o balacera, así como tampoco las autoridades estatales han emitido alguna información relacionada con el hecho. Sociedad quien era el chino, Alejandro Herrera Estrada era muy conocido en la región mixteca por ser parte del grupo de los rojos quien llegó a la región proveniente del estado de Guerrero. Al chino, se le atribuyó una serie de robos de vehículos y más, ya que presuntamente fue uno de los que intentó secuestrar a Lupillo Rivera en abril de 2016 cuando éste se presentó en el municipio de Petlalchingo. Además, el pasado mes de agosto del año 2017, la Fiscalía General del Estado de Puebla, FG, y la Secretaría de Marina Armada de México, SEMAR, realizaron un cateo en un rancho ubicado en el municipio de Acatlán, donde ubicaron caballos de la empresa Pedro Domecq que se presentaron en la feria de Guajuapan de León, Oaxaca, y después fueron robados a su paso por la carretera hacia Izúcar de Matamoros. Puedes leer, catean rancho de líder criminal en Acatlán y recuperan caballos Pedro Domecq los animales tenían un chip por lo que fueron ubicados en el rancho del chino, sin embargo, en el sitio no fue capturada ninguna persona. En el sitio se encontraron dos caballos raza española, de la casa Pedro Domecq, con valor de 30.000 de dólares cada uno, que fueron robados en días pasados. Animales exóticos y cabezas de ganado, 1 gato montés, 1 tucán, 1 águila, 4 pavos reales, 4 halcones, 3 avestruces, 3 correcaminos, 10 codornices, 13 toros de lidia, 1 yegua, 11 palomas blancas, 20 borregos, 20 cabezas de ganado y 10 conejos. 13 vehículos camionetas y vehículos de lujo, así como camionetas de carga, 3 motos de carrera, 3 cuatrimotos, 2 motonetas y 3 motocicletas, todos al parecer con reporte de robo. 1 arma de fuego tipo escopeta, 2 cargadores abastecidos con cartuchos calibre R15 y 10 cargadores vacíos. Sociedad, sociedad, sociedad.